Amigos, ahora sí, una gran partida con Pollo Mo. Sí, está va, está va. Tenemos a Pollo Mo con la bandera, las tazas del monstruo. Messi viene ganando, repartiendo comida. Uy, de todo, güey. El biólogo que habló de afuera ha discutido con Litana Verde, no sabemos por qué. Sauron, que creó un conflicto y se la ha agarrado conmigo por el zombie de la Wi-Fi, que tampoco tenemos... ¿Eh? ¿Usted le dijo que era el zombie? ¿Eh? Pensamos que era el vampiro. Yo dije que había contagiado a mucha gente el vampiro. El vampiro es otro. Es otro el vampiro. Claro. El otro día lo vi. El zombie de la Wi-Fi. El otro día lo vi. Al vampiro, como siempre. No sé si es el zombie o el checato de la Wi-Fi. Con su socio. ¿Dónde estaba el vampiro? El vampiro de la Wi-Fi estaba en Benito Blanco, en el kiosco, al lado de... Benito Blanco y Bolívar España. No, no, Benito Blanco y Martí, al lado del restaurante Comida Árabe. Ahí estaba. Vampirea. Vampirea ahí ahora. Es un nuevo puesto. La linterna no ha descubierto todavía ese puesto. Pero igual la linterna no tiene... No, si el teléfono es a válvula. Es de los que usaba Thomas Alva Edison. Ojo. Mirá. Un toque. Este tiene una garrapera. Este está casi para irse. Mirá. Pero me atoré con... No me rompé. ¿Con qué te atoraste? ¿Con qué te atoraste? No queremos saber. Te mandaron saludos a las hermanas artes. Que son fan tuyas. Las hermanas artes. Sí, las que son fan tuyas. Poh. Arranca eso. ¿Y vas a entregar algo acá? ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué puedo entregar acá? El marrón. ¿Qué puedo entregar? Vamos. ¿Qué puedo entregar? Que juega rara. Es que a Pedrero jubilado entregaste el marrón ayer. El marrón. ¿Qué hace mamá ahí? ¿Nos tales? ¿Qué? Los rusos se están tomando hasta el agua los pedreros, ¿eh? Se ha visto el cerveza, ¿verdad? No. Te jugaba rara. Y bueno, ¿qué ves? No, no quedaba. ¿Puedías haber pegado? Buah. Llegó la enfermera. ¿Lo veías que con la mano hacías así? Ahora sí. Te vienen a buscar biólogo. ¿El biólogo? No. No, eso se fue. Eso se fue. Y eso. No sé. Sigue tocando esa pavada. Y bueno, pero vuelvo. Pero no hay plan. ¿Ves que no hay plan? ¿Cómo va a jugar? Bastonardi viene yo. Es importante. Mirá, mirá quién viene ahí, Bastonardi. ¿Quién viene? El rego borracho. Otro de los grandes amigos de la interna. No, no, no. De los grandes exponentes. No, no, no. De los curantismos. No, no, no. De los curantismos mundiales. Y sí. Mirá, mirá. Ahí va. Corriendo, corriendo. La última que viene del baile. Una más. Sí, sí. Una más. Pero no ves nada. Igual. El padre de... Ahí va. El padre de las gárgaras. Sí, sí. El padre del medio, señor. Me puso. El padre de las gárgaras. El padre de las gárgaras. El padre de las gárgaras. Vamos a abrir todo. Ya me tiene podrido. Ya me aburrió. Ya le puso la... Mira ahí. Mmm. ¿Y el gente? No, no. Sí. Come, come, come. ¿No se llama? No, 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 no. Y bueno, yo hace unos cuantos peones. Yo ahorrazo. No, no sé si unos cuantos. No sé, pero algo me llevo. ¿No jugaban Canillitas? Vos. Mío. No jugó... De interna. Se acaba, amigos. ¿No jugaban Canillitas? Se termina esto. Juan Pelotas. Juan Pelotens. ¿Vos? Bueno, biólogo. Mal no, estás horrible. En el 71 jugaban Canillitas. Sí. Canillitas fue declarado 4.000 históricos. Ojo acá, eh. Qué feo está esto ahora. Partido duro. Qué feo está esto. No damos nada por vos, violón. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno. Empezar a tirar ahora. Del Asi Termensen. Me voy. Páyase, hágame el favor. La Asi no venga más. Mirá qué punta de McAdams para el otro lado, eh. Decirle de trípode. Oh, me voy, me voy, me voy. Punta de McAdams. McAdams. Qué feo se está poniendo, biólogo. Está tan comprimido. Esta es una partida típica de Sauron. Se te queda el auto en plena de McAdams. Solo le queda poner la otra torre. Ahí está, mirá. ¿La pedías? La pedías, la tienes. Te viene el aceite, todo. Sacá, sacá algo, hace algo. No tiene nada. No tiene nada. Tranquilo, biólogo. Hacé lo que tenés que hacer. Tranquilo, biólogo. Está muerto. Está muerto. Está un poco así. Mirá, lo piratearon, eh. Se nos va, se nos va la biología. En una gran partida de compresión. Se no puede hacer absolutamente nada. Se nos puede. Ah, no pasa nada. Ganó bien Messi, señor. No pasa nada. Ganó bien Messi acá.